Si muchos de ustedes me hubiesen conocido años atrás, dirían, ¿cómo puede ser posible que este loco les esté predicando o pueda conectar con tantos jóvenes? Alguien con su pasado, alguien con un pasado de abuso de drogas, de alcohol, de una vida promiscua, les pueda estar hablando de Dios a las personas, eso me parece realmente hipócrita de su parte. Y la verdad es que tienen razón, porque ni siquiera alguien con mi presente debería hacerlo, alguien que tiene una página de humor cristiano, alguien que tiene una manera irreverente de ver algunas cosas de la religión, o alguien que incluso se permite pensar distinto al resto, tampoco lo debería hacer. Es que soy una persona que tiene tantas fallas, que no se le debería autorizar hablar con ninguno de ustedes, pero ese, ese es el Dios en el que creo, un Dios que utiliza a personas imperfectas para mostrar su perfecta voluntad. Es que Jesús, Jesús nunca, pero nunca buscó al ejemplo más grande de santidad para luego enviarlo a hablarles a otros de él. No, 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 Jesús envió a pecadores que constantemente fallaban. La verdad es que a veces lo que Dios hace y a quien utiliza pareciera no tener mucho sentido, pero es este mismo Dios que quiere utilizarte a ti, y no solamente tu fortaleza, no, 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 también va a utilizar y avalerse de tus fracasos y de tus fallas. Así que por favor, por favor, no pienses que lo único que tienes para ofrecer son solamente tus dones y talentos.